Lectura de antología literaria. Tercer grado de secundaria. Rima 41.868 Gustavo Adolfo Béquer, español. Tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o que abatirme. No pudo ser. Tú eras el océano y yo la eniesta roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme. No pudo ser. Hermosa tú, yo altivo, acostumbrados uno a arrollar, el otro a no ceder. La senda estrecha, inevitable el choque, no pudo ser.